hola chicas como están bienvenidos una vez más al canal de princesa miel blog en el día de hoy lo que voy a hacerles es una reseña acerca de este producto que es de 13 m que es para proteger el cabello del calor mi nombre es sara si no me conoces y la primera vez que estás en este canal pues te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos si quieres saber qué opino yo acerca de este producto pues quédate viendo ok voy a empezar diciéndoles acerca del envase me gusta mucho la presentación es muy bonita la combinación negra con rojito es muy bonita dice que su marca es de 13 m su nombre es del thermal creation es para proteger el cabello del calor un protector de calor hasta de 400 grados 450 grados fahrenheit es un protector de calor es un living spray o sea que se deje en el cabello en el spray que se deje en el cabello trabaja para aplicaciones de calor y protege el cabello del calor para que no se dañe tiene 8 onzas o 236 ml esta es la presentación del producto lo que no me gusta de su presentación es su atomizador porque porque este atomizador tiende a dañarse así de rápido para que él funcione él tiene un como un candadito tú lo oprimes aquí esto entra y va a estar cerrado si le vuelves a oprimir hacia el lado contrario entonces va a estar abierto y va a oprimir pero la parte de esta de acá adentro esto de acá es muy delgadita es muy frágil entonces con las contantes atomizaciones él tiende a dañarse el mío se dañó y el de meli se dañó mucho más rápido que el mío pero para poder preservar el producto y poder seguir utilizando el producto sin el atomizador entonces lo que nosotras hicimos por lo menos yo hice fue cambiarlo para una botellita diferente pero que también tuviera pues atomizador esta botellita es de framesi del primer de framesi para cabello pero como ya se había acabado el producto lo que hice fue vertir el producto en esta botellita y lo que está dentro entonces es el producto lo único que con un atomizador pues que se sirve entonces vamos al producto yo la verdad no le tenía mucha fe sinceramente no le tenía mucha fe porque yo decía que puede hacer este producto en mi cabello no le veía mayor chiste pero aparte de proteger del calor o sea que te lavas el cabello tienes tu cabello mojado y agarras y te lo atomizas por todo el cabello como a una así como a esta distancia entonces yo también lo que hago es levantar un poquito y echarle a las puntitas cosa de que cuando me van a hacer el blower el el blower corra mejor si me he dado cuenta y me he notado de que cuando uso este producto vota un poquito más de humo el calor pero no es que me esté quemando nada mi cabello sino que me está protegiendo el producto mi cabello entonces se tira como a esta distancia recordando siempre las puntitas y cuando te vas pasando el blower parece mentira pero el blower corre súper rápido no se enreda es como como muy fácil de manejar el cabello se nota rápidamente como que crea una película el producto en el cabello y tú ves como el cabello más sedoso que corre más fácil el blower queda como con un brillo que lo dejan muy bonito la verdad me gusta mucho mucho el producto lleno súper mis expectativas con más yo no le tenía mucha fe como le dije hace un rato no le tenía mucha fe porque no entendía que podía ser este producto en el cabello o sea como lo va a proteger del calor no lo entendía muy bien pero la verdad que sí me dejó súper súper admirada aparte de proteger del calor yo ya le digo lo que crees como una película sea algo invisible pero que tú conoces tu cabello y tú te das cuenta pues de que sin el producto es un poco más difícil pasar el blower que el cepillo corra que el calor penetre y el cepillo vaya corriendo con mayor facilidad pues con este producto el el cepillo va corriendo mucho más rápido mucho más fácil tú logras que el blower te agarre mucho más rápido y las puntas te quedan mucho mucho más gracias sin tanto frizz y sin verse así como partiditas nada te queda totalmente láser mi cabello ha super crecido bueno yo también debo confesar de que yo varío mucho los productos yo cambio mucho de champús le he hecho muchos tratamientos muchos living me gusta mucho los niños que se dejan el cabello porque me lo protege sabemos que debemos proteger mucho el cabello más las que nos hacemos blower que tenemos algún tipo de químico o que usamos mucho calor en el cabello entonces pues este producto yo realmente se los recomiendo 100% si nunca han probado un producto como este algo que te proteja el cabello pues quizás no vas a poder comparar uno con otro pero lo que si vas a poder comparar es cómo tienes tu cabello antes de usar este producto y cómo lo tienes después de usar el producto porque antes ya les digo el cabello se enmaraña un poquito se enreda un poquito el cepillo es un poquito más difícil de que corra pero con este producto es una real maravilla entonces no solamente lo digo yo yo subí en el instagram una foto de este producto diciéndole pues algo de las bondades del producto y muchos comentarios hablándome maravillas del producto entonces dónde lo podemos conseguir aquí en panamá es bastante difícil conseguirlo pero se consigue yo sé que las farmacias arrocha se consiguen también me dijeron que en el machetazo y que en el rey así que pues nada más es cuestión de buscarlo no sé si es que traen pocos o no sé si es tan bueno y la gente corre a comprarlo o compararán dos o tres pero lo que sí les puedo decir que el producto es súper 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 bueno la única contra quizás es el atomizador pues que es un poco débil pero ya les digo lo cambian a una botellita como esta que tenga atomizador el celular que tenga atomizador y de lo mejor el mismo producto en sí es súper bueno te va a cuidar mucho tu cabello te lo va a proteger mucho el calor te le va a dar brillo te le va a dejar ese aspecto de que de que de sedosidad de que el cabello pues tiene libertad y que se mueve libremente y que está súper sedoso pues este producto definitivamente sí lo hace entonces pues qué más le puedo decir el producto para mí tiene un 10 hice un 3 pero es un 10 así que el producto es una maravilla y pues realmente se los recomiendo así que bueno chicas esta ha sido mi reseña del producto si no lo conocen pues las invito a que conozcan el producto que lo consigan que lo compren y lo prueben porque no se van a arrepentir y bueno chicas este ha sido todo por hoy les agradezco infinitamente el haber visto el video les solicito que por favor si no están suscritas al canal aquí abajo el botoncito que dice suscribirse piquen y ya pues quedan suscritas para que puedan hacer que cada video que nosotros subimos le llegue a más rápidamente pueden poner que les llegue por correo o si no pues en su lista de suscripciones ahí le van a aparecer siempre los videos que nosotras subimos tenemos instagram, tenemos facebook, tenemos twitter, tenemos snapchat que es una red que me gusta mucho porque es como interactuar en el momento en el hoy por hoy así que pues qué más les puedo decir solamente que se suscriban al canal, que comensen, que califiquen y que por favor hagan que este canal vaya subiendo y subiendo y subiendo como les puman, se les quiere mucho, besitos, bye y subiendo